El Espíritu Santo Tres cosas son los que dan testimonio En la morada, en la morada celestial El Padre y el Verbo y el Espíritu Santo El Padre y el Verbo y el Espíritu Santo Tres cosas son los que dan testimonio En esta tierra en la que habitamos El Espíritu Santo, el agua y la sangre El Espíritu Santo, el agua y la sangre Un saludo especial para nuestros hermanos de Chihuipampa en Guaraz Para nuestros hermanos de Juliaca, Huancaní, Guilave, el mundo Para todos nuestros hermanos del norte chino Tres cosas son los que dan testimonio En la morada, en la morada celestial El Padre y el Verbo y el Espíritu Santo El Padre y el Verbo y el Espíritu Santo Tres cosas son los que dan testimonio En esta tierra en la morada, en la morada celestial En esta tierra en la que habitamos El Espíritu Santo, el agua y la sangre El Espíritu Santo, el agua y la sangre El grupo musical, el sol Desde Lima, Perú Humbiendo el mensaje divino Costa, sierra y selva A través de estas melodías celestiales Nuestro hermano, Claudio Ortega Hacemos carparcitos